La iniciativa de los seminarios sobre bienes públicos globales nació para hacer una experiencia de intercambio académico sobre un tema que afecta fundamentalmente al tema de desarrollo, pero también con la finalidad de aglutinar esfuerzos de varias universidades. Comenzamos con la del París Vasco y en esta edición nos unimos a la Universidad de Murcia con el fin de promover la movilidad, el intercambio científico y programar para el futuro nuevas ciencias de trabajo. El seminario es analizar los bienes públicos globales, concretamente el recurso hídrico, en una región en donde ese recurso es tan escaso y está dando lugar a conflictos importantes entre comunidades y dentro de la propia comunidad, diferentes versiones de abordar el mismo tema. Estas jornadas sobre bienes públicos globales y particularmente sobre el agua que auspicia la CAM yo creo que es una excelente oportunidad para acercarnos a un debate que es muy actual en todas partes y a mí me ha tocado hacer un poco la presentación general sobre el medio ambiente en América Latina y la cooperación internacional, señalando algo que no sabe mucho la gente, que es que América Latina es el primer reservorio de naturaleza, de biodiversidad natural, animal. Bueno, las jornadas han estado muy interesantes, ahora estuvo platicando el doctor Carmelo Angulo, él tiene una experiencia de más de 20 años en Latinoamérica, en México, Bolivia y Argentina y bueno, nos estuvo dando un panorama general de todo el medio ambiente y de cómo América Latina puede ser líder global en estos recursos. Hemos venido con todos los compañeros que están aquí para estas jornadas de uso sostenible del agua y nos está pareciendo muy interesante por lo menos lo que llevamos hasta ahora porque es un tema relevante sobre todo últimamente con la relevancia del cambio climático y la importancia que están cobrando estos temas últimamente.